Chuchua Cuando te ensucias los labios Con mentiras, con mentiras Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió Mi corazón De ti aprendió mi corazón Mi corazón No me reproches niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Te lo debo Te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Te lo debo a ti Me duele tus caricias Porque noto que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y es que yo nunca creí que te venía Remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Mi corazón No me reproches niña No sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez muy malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Niña yo lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Eso no es así Una noche que más da Maldito el aprendizaje Maldito el aprendizaje Maldito el aprendizaje Maldito el aprendizaje